¿Cómo están gente de YouTube? Aquí les traigo un nuevo video para el canal y este es Yandere Simulator No sé si lo habré actualizado o no, pero jugando lo vamos a lograr descubrir Y en el día de hoy vamos a hacer cualquier cosa que se nos ocurra en Yandere Simulator Entonces lo primero que vamos a hacer, no sé si está actualizado, no sé nada de lo que vamos a hacer hoy Pero bueno, en el cuarto no ha cambiado nada, como lo podrán ver, no ha cambiado nada No ha cambiado nadita Y nos vamos a ir a la escuela, exactamente Vamos a ir a la escuela, donde Senpai nos Donde Senpai nos está esperando ¿Qué? Ah, ya Y pues, a ver, 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 a ver Otra cosa que descubrí, que no sabía que podía, no sabía Es que yo no sé, es que yo no sé nada Yo no sé nada, yo no nací aprendiendo Uno tiene que aprender en la vida Y ahí lo que descubrí esto Oh, qué bonito rostro Oh, Facebook Ay, tan bonito, tan bonito Tan bonito ese rostro que tienes Oh, por Dios, Senpai, que tienes una foto ¿Qué foto? A ver, lo acabo de actualizar Ajá, creo que sí Ay, por favor, por favor ¿Qué pasa con ella? Es que No sé si lo acabo de actualizar Pero me aparecieron las teclas Me lo sabía jugar en una de cosas Eso sí Es que no sé si El dao apualizó a algo porque Oh Sí ¡Suscríbete! 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 Es que no puedo empezar con la música. ¿Qué está? Si, esto está bien. Lo siento. 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 No lo sentí incluso Pero ya, ya, ya Lo siento Ya, vamos a cambiar de skin Vamos a cambiar de skin Vamos a cambiar de skin Ya, vamos a cambiar de skin A L Pero tú aquí tienes que El código de barras Ahí tiene el código de barras No me mientan, tiene el código de barras Sí, un spy Oh, el código de barras No, 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 venga, no, no Odio, odio esto Este skin Me da, me da Me da What? Soy Igeman Super Saiyajin La versión de Goku En forma negra Nada, también me dan ganarte H H H Oh, oh, pero ahí No, 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 no ¡Shenpai! ¡Shenpai! S시 No, 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 no ¡Gadda! Un saludo ¡Me estoy en la pierna! ¡Me estoy en la pierna! ¡Me estoy en la pierna! Ahora sí, va a ser imposible que la profesora nos vaya a matar, ¿no? ¡No! 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 El mío, pues es que el celular está en todo medio alto. Pues ahí. ¡Pum! ¡Se chocó! ¡No! ¡El cuchillo! Bueno, ya. Nada más también el skin. A la última skin, no sé... Banshee Maw Firmen todo Saca el pecho Ay no me muero ya Oh mi genpai oh no puede ser Último skin Creo, no sé, le tragué uno a ver Lele Ay, por favor, no, 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 eso me da ganas de vomitar Eso me da ganas de vomitar De todos Seiya Me encanta la canción de este proletariat Esa canción Pero el que me encanta Aprende Es este Oh Oh De Por Por Y nos vemos hasta el próximo Ok End Y nos vemos hasta el próximo